Encianopara, madre e hija fueron asesinadas en Sonsacate, Sonsonate. Las víctimas se dedicaban a la venta de hortalizas. Este es mi cuerpo, es su patillo. El calzado y el canasto fue lo único que quedó de Otilia de Chul, de 40 años, quien junto a su hija Diana Elizabeth de Chul Blanco, de 23, fueron asesinadas la madrugada de este sábado. El hecho ocurrió en las lomas del cantón Los Almendros de Sonsacate, Sonsonate, a donde las víctimas fueron citadas para la compra de hortalizas para la venta. Cilantro venía a comprar, ella venía a comprar cilantro. Y a las 2 de la mañana le llaman a ella que ya estaba aquí el cilantro. Sí, que ya estaba ya el producto. Y entonces, como hasta mi hermana, ella iba por allá arriba también, ella compraba rábano, compraba de todo. ¿Eso era normal, que ella viniera acá a las 2 de la mañana? Sí, y venía con la hija y venía a mi sobrino. La familia de las víctimas desconoce si habrían existido amenazas de pandillas o si el ataque iba dirigido a uno de sus hijos. Lo cierto es que fueron asesinadas con lujo de barbarie. El cuerpo de la madre fue encontrado amarrado de pies y manos, con lesiones de bala y dentro de un saco, mientras que su hija fue asesinada en distinta forma. A balazo. Y entonces, de allí estaban ahí, que el bordo le tenían en un saco, le tenían en el pie rodeado. La habían matado. Y la otra, a mi sobrina lo han violado, entre aquel palo que está allí, y lo han dejado. Tirado, miren. A la sobrina. Sí, eso no es injusto, como lo han doblado aquí, a la costilla y lanzan para un saco, mira. Y todo coloradeando, con sangre. Otro hijo de la mujer de 17 años logró escapar de los atacantes. Era la tercera ocasión que esta familia llegaba al sector con presencia de miembros de la MS. Mi sobrina todavía se rescató, porque se corrió, tuvo agilidad de correrse, pero ellos oyeron los disparos que le estaban atacando a la mamá, y ella no pudo. Esta madre vendedora del mercado de Sonzonate deja en la orfandada siete hijos. En menos de 24 horas, cuatro mujeres fueron asesinadas en Sonzonate. Otros dos crímenes ocurrieron la noche del viernes en San Julián y Armenia. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Claudia Cusco.